Antes de eso y de ver las cifras de empleo que anunció hoy el presidente Peña Nieto, récord de empleo formal, los últimos 10 días han sido especialmente lamentables en cuanto a la falta de respeto a la policía de la Ciudad de México. La Ciudad de México Imágenes de los últimos días y de lo que va de este año. Es una lamentable realidad que da al ciudadano violento todas las garantías para seguir agrediendo a los policías. Eso también es impunidad. Vamos a ver estas imágenes. Son de ayer. Un policía intentaba sancionar a un conductor que hablaba por teléfono mientras conducía. Fue en las lomas de Chapultepec. Para evitar la multa, el conductor trató de meter su auto a una casa. El policía trató de impedirlo. Y lo de menos fue golpear al policía, incluso con el apoyo de un vecino, de un familiar o de otra persona que estaba por ahí. Boatså... Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Perdido, perdido... ¿Qué? ¿No? Oye. Oye, oye. Pues sí, pero me voy a decir. Ya, ya. por favor. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no te estás sacando. No te estás sacando. Eres agresivo. Eres agresivo. Eres agresivo. Lo tenemos completo desde que te arrastró. Desde que te aventó el coche. Sí. Desde que te aventó el coche. Ese, este está loco. Es una persona agresiva. Muy agresivo. Sí, vente para acá. No, sí. Lo vengo siguiendo. Pásame el video, ¿no? Sí. Porque te voy a levantar mi denuncia. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir viendo estas imágenes? Sale un tipo molesto porque le iban a levantar una infracción. Golpea a un policía. Fue tan flagrante la agresión contra este policía que estos vecinos de Las Lomas llamaron, pues llamaron a la policía. Hasta esta tarde los hombres que golpearon al policía que veíamos en el video están detenidos o estaban detenidos hasta hace una hora por lesiones y ultraje a la autoridad. Lo más probable es que salgan en las próximas horas y no pase mayor cosa. Porque golpear, maltratar a un policía es paisaje cotidiano, es algo tolerado, aceptado. Forma parte de los usos y costumbres del México del siglo XXI. ¿Imaginan cuál sería la reacción, el humor social, si los policías hubieran agredido a un ciudadano? ¿Imaginan cuál sería la reacción si la historia hubiera sido al revés? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.